¿Fue todo? ¡Ábrete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Compadre, me está pillando, compadre! ¡Vá hacia un lado! ¡Fuera los pantalones! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No pague! ¡No pague! ¡No pague! ¡No pague! ¿Ya te lo quitó? Pues el mejor. Vale, para rematar con cruces de oro. ¡No, no pague! ¡No, no pague! ¡No! ¡La negra déjenla al último para que le duelen! ¡No, no pague! ¡No, no pague! ¡No, no pague! ¡Vamos! ¡No, yo no! ¡Vamos! ¡No, yo no! ¡No! ¡Yo no! ¡No, no! ¡Los son ratones, wey! ¡No son ratones! ¿Parecen? ¡Parecen! ¡Pero no lo son! ¡No, yo no, por favor! ¡No, yo no! ¡No, yo no! ¡No! 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 ¡Eso para nuestro! ¡Vamos los bastos! ¡No, pero no! ¡No, no, no! ¡No, yo me quiero! ¡Ah! ¡Qué auxilio! ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡Vamos a trabajar como un chico! ¡Vamos a trabajar como un chico! ¡Qué miedo! ¡Ok! ¡Qué miedo! ¡Vamos a bailar tu privado! ¡Vamos a bailar tu privado! ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡Es una por una! ¡Es un privado especial! ¡Ah! ¡Es una por una! ¡Es un privado especial! ¡Comás! ¡Comás! ¿Cómo va a decir su lugar preferente, por favor? ¡La vamos a dejar ya! ¡Ah! ¡No, pero no! ¡ utiliza todas las fric chiefs! ¡Esta La Vida! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Alguien Socorro sin la que Soc Bob! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.